Por cierto, el Partido Demócrata ya tiene a nuevo precandidato a la presidencia. Se trata del abogado ambientalista y activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr., quien ya sometió su aplicación a la Comisión Federal Electoral. El letrado de 69 años es sobrino del difunto presidente John F. Kennedy e hijo del asesinado senador por Nueva York y fiscal general Robert F. Kennedy. Si el presidente Biden decide buscar su reelección, ya tiene contendor dentro de su mismo partido.